Aztele.tv Y no puedo, es tiempo de prender el vuelo, y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar, tú lo podrás lograr, con tu traición no sigue tus convicciones. Buenos días, qué gusto estar con ustedes, se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, un día en el que se habla de respeto, de dignidad, de paz en nuestros corazones, y sobre todo de una mejor actitud de toda la sociedad, pues para las mujeres, hacia las mujeres. Así es de que estamos muy contentos en este programa, contentas de recibir a Lucía Melgar. Lucía Melgar es, pues, toda una autoridad en el tema de violencia de género, de equidad de género. Es reconocida por muchísimas universidades, no solamente de México, sino también en el extranjero, donde ha dado clases, donde ha recibido becas, donde ha sido galardonada, y es para nosotros un honor, Lucía Melgar, tenerte aquí con nosotros en el programa. Y saludo con mucho gusto, con mucha alegría y mucho cariño a mi querida Silvia Sánchez Alcántara, también, que hoy se une a la conversación. ¿Qué tal, Lucía? ¿Qué tal, Lucía? Mucho gusto, muchas gracias. Buenos días. Pues, un día... Sí, bienvenido, Lucía. No sé si hay que celebrar, no sé qué te produce este día, este 25 de noviembre, Lucía. ¿Qué sentimiento, qué expresión quisieras darnos desde tu corazón en esta jornada, en donde se supone que autoridades, escuelas, en nuestras propias casas, y sobre todo en la actitud de las mujeres, pues tenemos que hacer algo, aportar algo, para que esta violencia de género no se perpetúe? Bueno, pues, yo creo que en el contexto del día del 25 de noviembre, pues a mí en lo personal me vienen a la mente muchas experiencias que he tenido, digamos, de conocer el tema, los temas de violencia de género, de conocer algunas madres de feminicidio. Y, por un lado, pues es como renovar el ímpetu por intentar detener todo este fenómeno, por entenderlo mejor. Y, por otro lado, sí debo decir mucha indignación, porque son muchos años de estar muchas personas, ¿no?, intentando que las cosas cambien, y viendo que hay muchas medidas que no se toman y que seguimos enfrentando una situación muy difícil que afecta a las mujeres y a las niñas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es una combinación de sentimientos y de emociones, yo diría. Oye, mi querida Lucía, ¿qué tal? Hola. Un saludo con muchísimo afecto, mucho cariño y agradecimiento que podamos traer valor aquí a Retos Femeninos en este programa de Julieta. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué se sigue dando tantas muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres? Vejaciones, violaciones, atropellos hacia las mujeres en este país que parece que no tiene un fin. Bueno, Silvia, me da mucho gusto saludarte también, y yo creo que hay muchos factores, digamos, ¿no? Por un lado, tenemos que hablar de las desigualdades de género que vivimos, o sea, vivimos en sociedades machistas, patriarcales, como les quieran llamar, pero básicamente es un problema estructural de desigualdad en todos los niveles. Entonces, culturalmente el machismo, o lo que llamamos el machismo, es una, digamos, implica una devaluación de las mujeres y de las niñas por el simple hecho de ser mujeres. Y creo que hay dos problemas más, que es la tolerancia social hacia esta violencia, o sea, la normalización de la violencia que hemos vivido a lo largo de los siglos. Entonces, digamos, hay que darse cuenta que solamente en los años 70 se habló más claramente de que la violencia en la casa es un problema de salud pública, y solamente se logró realmente que se reconociera como tal en los años 80 y 90. Y por otro lado, creo que los gobiernos no han hecho lo suficiente como para ni prevenir ni sancionar, ¿no? Porque no es nada más sancionar, es también que estas violencias se pueden prevenir, pero hay que tomar muchas medidas que son de largo plazo. Entonces, digamos que tenemos un problema de tipo cultural, que eso va a cambiar muy lentamente, pero también hay medidas que se pueden ir tomando, ¿no? Y que podríamos ir modificando. Lucía, ¿cómo estamos en este sentido con respecto al mundo? Porque se habla de que en los países árabes, de que en algunos países africanos están peor, pero bueno, las cifras en este país hablan de muertes, de vejaciones, de violaciones, y solamente en una parte, porque la cifra negra, bien sabemos que en este caso es mucho más, porque las mujeres no se animan a denunciar. Pero, digamos, si pudiéramos hacer un comparativo ya con toda esa cifra negra, ¿cómo estamos en relación a la violencia que se ejerce contra las mujeres en relación al mundo, nuestro país en relación al mundo? Pues mira, si calculamos la violencia, si vemos el conjunto de violencia hacia las mujeres en el mundo, estamos en una situación compleja, digamos, porque se calcula, por ejemplo, que para 2017 hubo unas 90 mil mujeres asesinadas en todo el mundo. Y para entonces en México eran más de 3 mil. Entonces, ¿qué te puedo decir? Comparativamente estamos como Turquía, estamos como algunos países africanos, que es donde está peor la violencia contra las mujeres. Pero, digamos, en relación con América Latina no somos el peor país, pero somos uno de los peores países. Digamos, en Francia, por ejemplo, los cálculos este año son una mujer asesinada cada 3 días. Y en México es 10 a 11 mujeres asesinadas cada día. Entonces, eso te da la proporción del problema que estamos viviendo en este momento. Silvia, no te estamos escuchando. Es que falló la cámara de Lucía. Sí, me voy a tratar de conectar por el teléfono, porque creo que mi internet algo le está fallando. Ya traté de arreglarlo, pero no lo logro. Entonces, lo siento mucho. Bueno, si no, quédate así, quédate así, Lucía. No, lo siento, de veras. Voy a tratar de conectarme por el teléfono todos modos ahorita. Está bien, está bien. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta que son violentadas. Nosotras en Retos Femeninos hace algunos años logramos sacar 50 mil ejemplares ejemplares de un libro que había hecho Fernández Editores para poder llevarlo a comunidades con mucha violencia y con muchas necesidades y carencias. Y el libro arrancaba con un cuestionario. A la hora que tú les preguntabas si eran víctimas de violencia, si la padecían dentro de su familia, de su comunidad, muchas se quedaban con los ojos abiertos y te decían que no. Sin embargo, a la hora que empezaban a ver el cuestionario, se les escurrían las lágrimas y empezaban a ver que no solamente la violencia es el golpe. ¿Qué se podría catalogar como una actitud violenta hacia las mujeres que, por desgracia, la sociedad ni siquiera la ve? Estamos ya tan acostumbrados que no se da cuenta. Bueno, la más oculta y la más dura, aunque no se habla así de ella, es la violencia psicológica. O sea, ¿a qué me refiero con eso? A lo que es la humillación, la descalificación, el no escuchar a las mujeres, el no darles la palabra, el no preguntarle a las niñas en la clase, por ejemplo, decidir que las niñas no saben de un tema y entonces pues no hay nada que preguntarles. Ese es un tema que es muy importante porque se han hecho estudios, por ejemplo, en España, de cómo eso es de las violencias más corrosivas, digamos, en el sentido de que no nos damos cuenta porque no es un golpe. Si tú vas a hablar de que te están violentando psicológicamente, decir, a usted no se le nota nada, pero el hecho es que efectivamente no hay una huella física, aparentemente, pero hay una huella emocional muy fuerte y te acaban con la autoestima y te puede llevar a la depresión o al suicidio. Esa es una. La otra es, podemos hablar de una violencia económica estructural, que es la brecha salarial. O sea, estamos hablando de que, y podemos hablar también de dar por hecho que las mujeres son las que se tienen que ocupar del trabajo de cuidado, ¿no? Cuando las mujeres a veces tienen una sobrecarga, pues sobre todo en este momento de la COVID, ¿no? Tenemos una sobrecarga de trabajo brutal, de triple jornada, y en este sentido estamos hablando de violencias que no se reconocen como violencias, pero si definimos la violencia como una imposición arbitraria de una desigualdad o uso de la fuerza, pero no nada más la fuerza física. Estos son tipos de violencia que no se reconoce, ¿no? Y que además están normalizadas. Y que se le dice a las mujeres, pues aguántate porque ese es el destino de la mujer. Entonces, no me extraña, Silvia, lo que me estás diciendo, porque a la hora en que le preguntas a la gente, no en general, sino en concreto. ¿Te ha pasado esto? ¿Y te ha pasado esto? ¿Y te ha pasado esto? Y te dicen que sí, se acuerdan, además de otras experiencias terribles que han tenido. Sí, pero bueno, ahí, Lucía, hay algunos factores que impiden, digamos, que esta violencia se visibilice. No sé si es la peor para ti, esta violencia psicológica o esta violencia patrimonial o económica o financiera en contra de las mujeres a no reconocer, pues, integralmente todo el trabajo que hacen, no solamente en la casa, sino también fuera de casa. ¿Es esta, la psicológica, la peor violencia, la que lleva, como dices, tarde o temprano a un deterioro de la autoestima, que muchas veces, pues, es como una muerte en vida, ¿no? Como una mujer que padece este tipo de violencia, está desanimada, está triste, no tiene energía para hacer las cosas, no se reconoce como una mujer valiosa. O puede ser alguna otra, peor, por ejemplo, el feminicidio en sus números, que es verdaderamente avasallante. Cuéntanos, ¿cuál es la peor de las violencias contra la mujer? Bueno, es muy difícil, porque mira, en términos de lo peor, pues, obviamente es el feminicidio porque te quita la vida, y ya no hay regreso. Entonces, en el sentido... Y el feminicidio, además, tiene unas repercusiones terribles en términos de la familia, la comunidad, la sociedad, ¿no? Además, con el contexto en que estamos, la sociedad y el Estado están diciendo que no importa que se asignen mujeres porque no se ha hecho lo suficiente para resolver este gravísimo problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí estamos ante un problema muy serio. Y por eso muchas veces se dice que es la peor forma de violencia feminicida, ¿no? Pensando cuál es la violencia que te puede llevar a destruir a la mujer, o sea, violencia feminicida, pues es el feminicidio, ¿no? Pero yo creo que también hay que hablar, o sea, sí hay que mencionar el feminicidio. Yo he trabajado sobre todo feminicidio. Creo que otra violencia que es muy extrema es la trata de personas, la explotación sexual, porque ahí no matan a las mujeres directamente, ¿no? Y además está relacionado trata con feminicidio, como se ha visto en casos como Ciudad Juárez y en otros lugares. Pero la trata implica una comercialización del cuerpo de la mujer, una explotación del cuerpo de la mujer, y muchas veces es luego desecharla, ¿no? Entonces, ahí combinas otras formas de violencia extrema. Es complejo, digamos, a mí me cuesta el trabajo decir cuál es peor, porque sí pienso, o sea, si pensamos en términos de vida o muerte, obviamente el feminicidio es lo peor, ¿no? Termina con la vida de la mujer. Y además no termina de un balazo, o sea, termina en estos casos muchas veces, lo que estamos viendo es un aumento de la hazaña hacia las mujeres, y en este sentido es algo gravísimo, ¿no? Pero te digo, las otras violencias, o sea, yo no quisiera, o sea, para mí la trata es un tema muy, que yo no he trabajado porque me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Pero digamos es un tema que creo que es muy delicado, y no hay por ello que quitarle importancia a la violencia psicológica, porque también la tiene, ¿no? O sea, depende de en relación con qué, pero digamos que el acuerdo general es que el feminicidio es la peor violencia de todas, precisamente porque acaba con la vida de las mujeres, ¿no? Y tristemente la trata de las personas se ha vuelto ya todo un negocio a nivel mundial. Según nos comentaban Rocio Orozco y todo un movimiento que hay mundial de One Billion Rising, donde cada año pues se levantan un billón de personas en el mundo, ya digo personas porque son mujeres y hombres, para bailar y nosotras nos hemos sumado en contra de este mal, este cáncer, que es la violencia, pero sobre todo de la trata de las personas, que nos parece que es una violencia criminal, porque además muchas de las víctimas pues son niñas menores de edad. Y bueno, dándole un poquito el giro a este conocimiento tan grande y tan profundo que tienes tú en Estudios de las Mujeres, es ¿qué nos podrías decir? ¿Cuáles son los factores que han hecho que los roles de las mujeres hayan cambiado tanto? ¿Ha influido en algunos casos para el crecimiento de la violencia? ¿Qué le falta a las mujeres para decir ya llegamos a la equidad? Pues mira, es muy interesante la pregunta, es la idea de cómo ha cambiado, pues ha cambiado a lo largo de mucho tiempo, o sea, de muchas luchas, de las mujeres por cambiar, digamos, todo lo que tiene que ver con la posición social, desde el voto, la educación, la educación ha sido fundamental, la entrada de las mujeres a las universidades, no solamente en la educación media o básica. Eso nos ha permitido ganarnos la vida, tener más instrumentos, digamos, más herramientas para poder salir adelante, prepararnos mejor, defender mejor nuestros derechos. Hay un tema muy importante que es el conocimiento de los derechos para poder defenderlos y exigirlos. Y por otro lado, bueno, pues ha habido una entrada de las mujeres al campo laboral que creo que ha sido muy significativo porque, como decía Virginia Woolf, pues no es nada más el cuarto propio, sino el dinero propio, ¿no? Para poder tener autonomía, tomar decisiones, etcétera. Es chistoso, ella de alguna manera valoraba más el dinero propio que el voto, ¿no? Y no sé hasta qué punto tenía razón en algunas circunstancias, ¿no? Por otro lado, no hemos logrado la paridad ni la equidad, o sea, sobre todo no hemos logrado la igualdad por esta falta de reconocimiento del valor igual de hombres y mujeres en el mundo, ¿no? En la medida en que no se reconoce que las mujeres deben ganar lo mismo por el mismo trabajo, que tenemos las mismas cualidades y los mismos talentos que un hombre para desempeñar tareas directivas o tomar puestos de decisión. Creo que todo esto ha sido muy, digamos, son obstáculos que estamos culturales, ¿no? Y sociales que estamos enfrentando. Y un tema que hay que también señalar, y sobre todo ahora que estamos en esta pandemia con la cuarentena, es lo que dije antes, el trabajo de cuidados como, visto como una actividad exclusiva de las mujeres, o primordialmente de las mujeres. Porque puedes tener un trabajo de mucha responsabilidad, pero si tú regresas a tu casa y no tienes quien te ayude o tienes quien te ayude, pero no realmente es una distribución equitativa de todas esas cargas, no solamente el tiempo, es el tiempo mental que tienes que dedicarle. Eso ha, digamos, ha detenido el crecimiento profesional de las mujeres. Y en este sentido, pues creo que ahí tenemos todavía muchísimo trabajo por delante. Estamos platicando con Lucía Melgar. Ella es activista, profesora, traductora, investigadora mexicana. Es licenciada en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Es maestra en la historia, es doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es una mujer que de veras sabe mucho de este tema, y pues estamos muy contentos de recibirla, aunque no hemos podido restablecer la imagen. Ahí estamos ya. Por lo menos estoy tratando de que me vean una imagen mía, porque me da mucha pena que esto funcionaba bien ayer y hoy, pues es que depende del internet en realidad. Ah, pero pues ahí está. Me voy a desconectar de la, para que no me vean dos veces. Sí, bueno. Me voy a desconectar de esta otra. Todo esto es un reto para nosotros. Lo siento mucho, es una pena, la verdad. No te preocupes, es un reto todo esto de la tecnología, y que ya sabes que no tiene palabra, pero Lucía, yo sí quisiera preguntarte, ya te decía Silvia hace un momentito, ¿cuándo vamos a poder decir en este país que hay equidad? Porque entiendo que la equidad es una cuestión a veces un poco subjetiva, y otras muchas algo perfeccionable. Pero, ¿cuándo digamos una investigadora, una maestra, doctora en esto, ¿cómo tú se sentirías satisfecha cuando qué condiciones en este país cambiaran en favor de las mujeres? Para decir que ya hay una equidad. Pues es la pregunta más difícil posible, digo, en el sentido de que, pues es casi como que escribirle una carta a los reyes magos, o a las reinas magas, como quieras. Pues mira, yo creo que en el momento, hay varias cosas que son importantes, ¿no? Uno, que se reconozca el valor del trabajo de las mujeres, y que logremos reducir la brecha salarial. Insisto en eso porque, digamos, de por sí hay muchas desigualdades en México en términos económicos, pero aparte de todo, estamos en una situación en que es sumamente inequitativo, ¿no? Que no haya un reconocimiento del trabajo en el mismo nivel en términos económicos. También el día que ya no nos pregunten si México está preparado para tener una presidenta, ¿no? O sea, pareciera que todos los hombres son brillantísimos y genios, y que las mujeres tenemos que demostrar tres veces nuestras capacidades, entonces, pues ahí hay también una cuestión que creo que es relevante. Pero creo que también será el día en que las mujeres también seamos más iguales, o sea, creo que tenemos que cambiar las desigualdades que hay en México, porque igual que hablamos, podemos hablar, digamos, de desigualdades que afectan sobre todo a las mujeres profesionistas, funcionarias, periodistas, etcétera, ¿no? Pero también tenemos todo lo que son las mujeres migrantes, las mujeres jornaleras, las mujeres que están en el trabajo informal, todas ellas están viviendo en condiciones muy difíciles, en términos, digamos, no solamente de un salario, sino cuáles son las condiciones de vida en que viven las mujeres en México, ¿no? ¿Cuántas, en cuántos hogares tenemos, o sea, por lo menos en un tercio o un cuarto de los hogares están encabezados por mujeres? Mujeres que tienen que ver por su familia, por sus hijos, que no necesariamente viven en las mejores condiciones con los servicios básicos necesarios. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un cambio radical, digamos, en términos de las condiciones económicas de todo mundo, pero bueno, estamos hablando en este caso de las mujeres, y desde luego, pues, que haya un mayor respeto por la vida y por la voz de las mujeres, que eso implicaría claramente disminuir la violencia, ¿no? De todos los tipos de violencia de los que estamos hablando. Entonces, creo que en ese momento yo me sentiría un poco más satisfecha, digamos, pero es un poco difícil de pensar. Yo creo que vamos a tardar muchos años en lograr reducir las desigualdades, ¿no? Y hoy me tocó escuchar a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación decir que tenemos un gobierno feminista. Sin embargo, pues, vemos que todo lo que necesite y requiere una mujer para poder laborar, para poder hacer, para poder cuidar a los hijos en una forma pertinente, nos lo han quitado. ¿Tú crees que estamos frente a un gobierno que hace algo para impulsar la equidad de género? ¿O qué le falta? ¿Qué tendría que estar haciendo para que podamos revertir, pues, todo lo que nos duele y nos duele cada vez más a las mujeres? Pues, mira, Silvia, creo que es, a mí me, de verdad, me enoja cuando hablan de un gobierno feminista, porque los gobiernos anteriores tampoco eran feministas, ¿no? Ni estaban a favor de la equidad, pero hicieron más que el gobierno que el gobierno actual, porque, y no porque quisieran, sino porque hubo un gran empuje de las mujeres, ¿no? O sea, pero te puedo decir que este gobierno no es, no ha favorecido la igualdad, empezando por lo que tú dijiste, por lo que tú aludiste, a que nos han quitado elementos que son fundamentales para que las mujeres, por ejemplo, las mujeres trabajadoras pueden ir tranquilamente a trabajar. O sea, en esta época de pandemia, ok, están cerradas las guarderías, las escuelas y todo, pero antes de la pandemia, ¿no? Cerraron las guarderías, les dijeron que las abuelas cuidaran a sus hijos, lo cual es absurdo, quitaron programas como oportunidades, que no era la maravilla, no era la panacea, pero por lo menos ayudaba a muchas mujeres entre los 20 y los 65 años, ya no tienen esas mujeres ningún programa, no hay una política de igualdad de género, si nosotros vemos el presupuesto para el año que viene, te puedo decir que lo que está en el anexo 13 mezclaron los programas de bienestar con los programas de igualdad y los programas de igualdad redujeron, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con prevención de la violencia, prevención del embarazo adolescente, temas que tienen que ver con derechos humanos también los redujeron, lo que tiene que ver con mejorar la escuela y con preparar a los profesores y profesoras para que den una educación más con una perspectiva de género o más igualitaria, todo eso o está en ceros o lo redujeron muchísimo y lo que aumentaron fue pensión para adultos mayores, becas Benito Juárez, o sea, cosas que van igual para hombres y mujeres, ¿no? entonces en ese sentido no solamente no están haciendo lo mismo que los demás gobiernos que ya nosotros estamos presionando para que se hiciera más, sino que están haciendo menos y el gran problema que tenemos es que si antes había simulación, ahora hay doble simulación porque nos hablan de paridad, porque tenemos paridad en el Congreso o porque hay algunas mujeres en el gabinete, pero eso no significa que las mujeres estemos realmente teniendo un peso o que las mujeres estén, las mujeres comprometidas con las mujeres estén actuando a favor de las mujeres y estemos teniendo un peso real, ¿no? en las decisiones políticas, yo creo que no tenemos peso real en las decisiones políticas y eso es algo que estamos viendo que es muy grave, ¿no? Lucía, se están juntando las dos cosas, o sea, la falta de apoyo o la falta de visibilidad del problema por parte de este gobierno de la Cuarta Transformación y un menor empuje de las mujeres a lo mejor de manera más efectiva porque se ve, o sea, se ve mucho ruido, hacen mucho ruido, ¿no? Mucha parecería, ¿no? Toma de comisiones de derechos humanos, marchas, pintas, redes sociales muy activas, etcétera. Pero, pero, pero sí están haciendo de verdad. Pues mira, creo que todas estas marchas, pintas, lo que se hace en redes sociales es importante porque está demostrando que la sociedad sí está mucho más despierta, ¿no? Yo creo que las jóvenes están muy enojadas y muy hartas y es una situación difícil, digamos, porque vemos también mucha represión policiaca contra las jóvenes por la forma en que se manifiestan, pero también por el simple hecho de salir a la calle eso es una transgresión, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que antes había una mayor disposición de las autoridades por, o de algunas autoridades, por, por ejemplo, hablar con las ONGs o con activistas, ¿no? Había un poquito más de, de, de posibilidades, digamos, por ejemplo, si vemos cómo se logró la ley de acceso o cómo se logró la despenalización del aborto en la Ciudad de México, fue mediante alianzas, o sea, se habló con políticos, se habló con activistas desde la academia, con ONGs, con, con organizaciones, con grupos colectivos, ¿no? Ahorita tú escribes una carta y no, a veces ni te la reciben, hemos visto cómo van personas de, expertas en seguridad a parlamento abierto y no les hacen caso, entonces, creo que es un doble problema, por un lado hay una dispersión, no hay un movimiento feminista unificado, ¿no? O sea, es difícil que lo haya, ¿no? Pero, digamos, yo creo que hay, necesitamos reconstruir un piso común para todos los grupos que estamos trabajando para que podamos ver que las enemigas no somos unas u otras o las radicales o las que se manifiestan de X o Z manera, sino que tenemos un enemigo delante que es el sistema, si lo queremos llamar sistema patriarcal, como ustedes quieran llamarlo, pero, o sea, hay un, hay un problema estructural, ¿no? Que, por lo menos, hay un piso común que sería, pues, un mínimo de igualdad que necesitamos y una vida libre de violencia, desde luego. Entonces, creo que sí hay esfuerzos, pero que están todavía dispersos y que desafortunadamente yo veía como una ola de mayor coordinación que culminó el 8 y 9 de marzo, o sea, eso hay que verlo muy claramente y no olvidarlo, que veíamos cómo estaba reuniéndose otra vez los movimientos, ¿no? y que bueno, la presencia en las calles no es suficiente, pero es muy significativa, sobre todo cuando hablas de más de 100 mil personas, ¿no? No es tan fácil hacer una manifestación del tamaño de la que se hizo en la Ciudad de México. Pero nos vino la pandemia, nos vino a encerrar a la casa, entonces, desde las trincheras de cada quien tratamos de seguir adelante, pero el gran problema es, pues, que en este momento es más difícil incidir más directamente, ¿no? O sea, sí va a haber una marcha hoy, pero bueno, pues va a hacer una marcha de algunos grupos, ¿no? Y creo que sí hay que ver que tiene su valor, pero también tiene valor todos los demás programas y todas las demás acciones que se están haciendo, ¿no? Desde diferentes lugares. Sin embargo, creo que sí nos necesitamos tener un espacio para poder dialogar más ampliamente y poder coordinar acciones de una manera mucho más efectiva. O sea, sí nos falta efectividad en cuanto a nuestra actitud digamos, tenemos que ser más proactivas y menos reactivas, yo diría, ante esta situación, ¿no? Y yo creo que es bien importante el involucrarnos, ¿no? Hemos hablado muchas veces de que tú no sabes ni siquiera quién te representa en la Cámara de Diputados, como que muchos ni siquiera votan y todo eso repercute porque ahí es donde se define lo que tú estás comentando, en qué se va a asignar el presupuesto y ahora pues sí han quitado, quitado, quitado y yo veo que todo el mundo se dedica a quejarse pero estoy totalmente convencida que lo que mencionas en la unión de todas las mujeres son las que harían los cambios y más ahora que tenemos la posibilidad de la paridad el que realmente logremos apoyar mujeres que están muy preparadas y que de alguna forma también apoyándolas a través del voto porque el voto vale lo mismo de hombre de mujer de pobre de rico etcétera pero es una forma de participar y mejorar a la sociedad dándole un pequeño giro a lo que estamos comentando para ti que es educar en equidad podrías darnos algunos ejemplos para que quienes nos escuchan el día de hoy pues aprendan porque mucho de la educación viene desde la casa tanto para el hijo como para la hija entonces va a ser muy interesante importante y valioso el poder tener tu conocimiento bueno educar para la equidad o educar en la equidad porque son las dos cosas van juntas es considerar que niños y niñas tienen la misma capacidad de desarrollo o sea puede haber personas que tengan más capacidad para una cosa que para otra pero digamos en términos generales acabar con estas distinciones que se han hecho por razones de género de que las niñas a partir de equis edad no pueden subirse al árbol o no pueden correr o no pueden o dar por hecho que no pueden aprender ciertas cosas o de que los niños no deben trabajar en la casa igual que las niñas o sea es mucho más común que le digan que a las niñas les enseñen a arreglar su cuarto y a cocinar y a los niños no porque es el rey del hogar y pues mejor que se comporta hay que cuidarlo de otra manera pero viene a casi casi te diría que desde antes desde el momento en que se tiene un bebé y cuidas más a la niña que al niño de no se vaya a pegar no se vaya a salir de la puerta porque es más delicada o sea hay una serie de presupuestos que hacemos respecto a los bebés respecto a las niñas y los niños que inconscientemente les vamos enseñando que las niñas deben explorar menos el mundo que los niños que las niñas son más delicadas suponemos que las niñas son más sensibles y eso forma parte de una educación esos serían términos nada más de cómo nos movemos pero eso nos marca porque si tú a una niña desde chica le estás diciendo que no puede salir de cierto espacio más adelante va a pensar que no puede ser exploradora por decirte algo o que no puede atravesar fronteras con su cabeza por otro lado está el tema de las materias o sea en las escuelas creo que es muy importante que cuando hablamos de que se enseñe a educar para la equidad en las escuelas es que se le dé las mismas oportunidades a niños y niñas de participar en todas las materias o sea antes era muy marcado por ejemplo que a las niñas daban por hecho que no servían para las matemáticas bueno pues hay una matemática iraní que tuvo la medalla Fields que es el premio más alto que hay en matemáticas hemos tenido premios Nobel de economía y de física mujeres entonces no podemos seguir haciendo esas distinciones intelectuales cuando no las hay entonces yo diría que es reconocer que niños y niñas tienen las mismas facultades intelectuales obviamente que se pueden desarrollar los talentos de diferentes formas o sea eso no estoy negándolo pero que de antemano no podemos determinar pues que una sirve para unas cosas y otra para otra y luego el tema de la casa pues yo sí digo siempre que la casa es de todos que la familia es un conjunto de personas que viven en común y que tienen que todas participar en la medida de sus posibilidades dentro de lo que es una casa porque igual que mutilamos a las niñas en términos intelectuales mutilamos a los niños que a lo mejor les gusta cocinar o les gusta cultivar su jardín o les gusta limpiar la casa pero no va a ser que mi niño se dedique a eso porque entonces va a ser una afeminado digo aparte están todos esos prejuicios de homofobia con los que también se carga en la sociedad mexicana entonces creo que por ahí iría hay mucha crítica Lucía Milgar hacia mujeres que viviendo violencia no ponen un alto no dicen basta no se salen de sus casas no denuncian etcétera y y es que dicen por supuesto que no es tan fácil ojalá fuera fácil ¿cómo puede Lucía prepararse una mujer para evitar la violencia y con esto te hago también la pregunta de si es posible evitar la violencia desde las propias mujeres bueno hay dos dos partes en tu pregunta primero por qué para la mujer violentada no es fácil quisiera nada más señalarlo rápidamente porque hay una dependencia psicológica que se crea no es nada más que no es porque la mujer es tonta o porque se deja es porque pues si una persona está viviendo con otra en una relación de intimidad se crea una relación de de intimidad psicológica también o sea de dependencia psicológica digamos y digamos si las expertas en el tema de violencia doméstica o de violencia de pareja pues hablan del síndrome de Estocolmo que se crea una relación de pensar que el violentador pues tiene casi poder de vida o muerte sobre la mujer ese es un primer punto que hay que entender para entender por qué no es fácil salir de una relación de violencia aparte de que puede haber otras razones pero esas podemos discutirlas después la otra es que muchas veces a las mujeres se les educa para la sumisión entonces digamos y no es que te digan que tú eres una sometida sino que te de alguna manera te va diciendo tu familia la sociedad la escuela etcétera que tú eres menos que un hombre o que necesitas vivir con un hombre o que necesitas de un hombre para salir adelante entonces todo eso también te crea una especie de dependencia ahí y luego tenemos casos donde pues se normaliza la violencia contra las mujeres o sea estaba en el siglo XIX había un cierto tipo de violencia que estaba aceptada solamente si había una crueldad excesiva la mujer se podía separar pero si era una violencia cotidiana pues era algo que era aceptado entonces cargamos siglos ¿no? de normalización de la violencia hacia las mujeres y que solamente hace que te digo 50-60 años es cuando se está realmente hablando de que esto no es algo aceptable entonces lo primero sería un poco como bueno por eso es importante la educación para la igualdad porque es también la educación para la no violencia pero digamos sería ¿por qué? ¿cómo le haces para salir de esta violencia o para no permitirla? pues digamos que primero es darse cuenta ¿no? de las primeras preguntas que hicieron antes ¿no? el no darse cuenta de la violencia primero tienes que darte cuenta que es violencia importa mucho que ustedes como dicen darse su lugar para que tengas conciencia del valor que tienes pero sobre todo que tú tienes los mismos derechos ¿no? que la pareja que los hombres que tu padre o que tu marido novio o lo que sea y luego lo que señalas también entre mujeres sí tenemos que apoyarnos entre mujeres a darnos cuenta de que no de que no es normal aguantar la violencia ¿no? de que no es normal que te humillen no es normal que te descalifiquen no es normal que te empujen no es normal que controlen tu teléfono no es normal que te pidan las claves de tu Facebook que te digan cómo te tienes que vestir o sea hay muchísimos comentarios que se siguen haciendo ¿no? que este que van digamos minimizando bocabajeando toda a la mujer ¿no? y que son cotidianos y luego evitar eso de no no le des tanta importancia ¿no? como mujeres también a veces lo hacemos no no es tan importante mira a lo mejor es que estaba de mal humor estaba cansado es que tiene broncas en su trabajo ok nosotros también tenemos broncas en el trabajo nosotros también estamos cansadas si no llegamos nadie va a justificar que empezamos a golpear a los hijos o que estemos gritándole a alguien en la casa ¿no? entonces creo que es esa combinación y muchas veces son digamos detalles cotidianos y por eso es tan difícil ¿no? porque a veces que hizo algo mucho más fuerte pues reacciones de golpe pero empieza por esos pequeños detalles no es que la violencia de pronto es extrema o sea se va acumulando y va escalando fíjate que aquí en retos femeninos bueno pues todos los martes Julieta con sus martes de autonomía trata muchos temas que a la larga al lograr ser autónoma puedes evitar la violencia en tu vida dentro de lo que a mí me toca los jueves para lograr tu crecimiento el éxito y el liderazgo pues siempre hablamos mucho de creer en ti de tener una autoestima importante de conocerte de saber qué es lo que quieres a dónde vas cuál es tu meta para que todo lo que tú vayas escogiendo y sobre todo cuando le abras la puerta de tu corazoncito y de tu casa y de tu familia a una persona un hombre pueda de alguna forma ser compatible con lo que tú ya sabes que quieres y que no te tome por sorpresa alguien que pueda lastimarte por controlarte por encerrarte por pensar que eres de su propiedad y no respetar todos tus derechos pero muchas veces cuando explicamos esto hay mujeres que nos dicen que definitivamente ellas no pueden que ellas no saben hacer absolutamente nada que de alguna forma todo está en su contra para poder eliminar la violencia en su vida ¿qué podrías tú decirles a estas mujeres si es que dentro de las que nos escuchan hay alguna para que pueda prepararse y que pueda evitar la violencia ¿tú crees que sea posible evitar la violencia para estas mujeres que definitivamente sienten que tienen todo en contra? pues mira lo que les podría decir es que hay mujeres que han tenido todo en contra y que en algún momento dado han tomado la decisión de romper con una situación de violencia ¿no? yo diría que hay que pensar o les invitaría a pensar que ellas tienen derecho a vivir lo mejor posible porque tenemos una vida digo a lo mejor pueden creer que hay muchas pero yo pienso que hay una vida y esta vida no vinimos a un valle de lágrimas entonces toda persona puede tener adentro de sí misma una una granito de fuerza digamos una un rayito de luz propia que le tiene que hacer pensar digamos una de dos o en su propio bienestar y en que ella quiere vivir mejor o lo que pasa es que en algunos casos lo que le pasa a algunas mujeres es pensar que va a tratar de salir de esa situación de violencia por otra persona por sus hijos por por un familiar ¿no? muchas veces lo hacen por sus hijos pero yo diría que tiene que ser o sea que ojalá pueda también encontrar que en sí misma encuentre una fuerza para ella quererse digamos o sea a lo mejor suenan como cursis estos términos pero yo sí los uso ¿no? en este sentido tienes que considerar que tú tú mereces un mínimo de respeto de cualquier persona eres un ser humano eres una persona que siente eres una persona que ha luchado que ha crecido a lo largo de su vida o sea para llegar a donde llegaron aunque se sientan que están en la peor situación posible algo hicieron para llegar a esa situación o sea para seguir viviendo y merecen poder seguir viviendo pero mejor ¿no? entonces si te equivocaste con el marido si te equivocaste con la pareja o si estás en una situación familiar muy compleja o sea no es fácil pero yo sí diría tratar de buscar dentro de sí misma y también desde luego buscar apoyos afuera porque muchas veces la mujer sola no puede tiene que buscar a alguien que la acompañe el acompañamiento es muy importante en los casos de violencia y muchas veces hay gente que quiere acompañar pero que la persona que está siendo violentada no se deja porque de alguna manera siente que se siente muy vulnerable pero yo diría que es eso o sea buscar un apoyo buscar una ayuda y sobre todo pensar o sea ¿quieres seguir viviendo así? ¿vas a poder seguir viviendo así? ¿o prefieres arriesgarte a tratar de vivir de otra manera? y te estoy diciendo no es fácil y yo lo reconozco pero creo que por ahí iría un poco mi comentario hacia lo que tú estás planteando que sí es una situación muy dura sí de alguna manera darle un sentido a ese cambio ¿no? como dices Lucía saltar de una cosa a otra pues sí se necesita ayuda acompañamiento fortalecimiento de la autoestima atreverse pero también eso que dices darle un significado ¿no? ¿por qué? ¿o para qué? ¿no? querrías tú salir de eso ¿no? no solamente para salvar la vida porque la próxima ahorita te tiraron los dientes pero la próxima te pueden quitar la vida y decías por el ejemplo que también les damos a nuestros hijos ¿no? muchas veces por ellos por ellos hacemos todo lo posible para no seguir dando un mal ejemplo porque no podemos educar hablando de educación en la equidad de genio no podemos educar de que no sean serviles no sean sumisas nuestras hijas si nosotros estamos aceptando ¿no? todo esto todo esto estás este maltrato y estos malos ejemplos Lucía hay algunos países que tú admires que ya llegaron a la equidad de género ¿qué hicieron? y si dentro de eso están las famosas cuotas que a mí no me gustan esas cuotas de género pero si ayudó en algo ¿y cuáles serían como esos esos tres puntos que tú pudieras resaltar entre los países que ahí la llevan para para haber alcanzado la equidad de género? pues mira es complicado porque en todos los o sea equidad de género yo creo que hasta cierto punto podemos pensar en un país como Francia o Alemania ¿no? que hasta cierto punto han avanzado o sea sobre todo pues tienen en Alemania tienen una primera ministra que es muy buena que ha hecho bien su trabajo y demás Francia es un país donde las mujeres tienen un poco más de digamos más autonomía digamos han logrado han tenido logros importantes sin embargo lo que estamos viendo es que en todos los países tenemos problemas de violencia de género eso es en general ¿no? y hay feminicidio en Francia también están hablando de feminicidio a estas alturas y demás pero creo que la diferencia para mí por ejemplo si yo comparara México con estos dos países es que creo que son países donde las mujeres han logrado que los temas estén en la esfera pública de una manera más seria y que no haya impunidad porque creo que es el gran problema que tenemos en México y en América Latina es el tema de la impunidad y entonces no es nada más que haya equidad ¿no? en cuanto a las cuotas bueno pues las cuotas están es interesante el tema de las cuotas yo tampoco estoy muy a favor de las cuotas o no estaba muy a favor de las cuotas y de hecho hay estudios contradictorios hay unos que dicen que las cuotas se han servido ¿no? y otros que dicen que de todas maneras se hubiera avanzado sin las cuotas yo el problema que tengo con las cuotas es que digo bueno pues es que por un lado si la mujer como tal tiene el mismo derecho que el hombre a tener un puesto ¿no? y si está a 50-50 me parece muy bien pero no nos vayamos con la fita de que porque hay 50% de mujeres ya nos están representando los intereses de las mujeres ¿no? porque más bien representan muchos de sus propios intereses o los de otros los de partidos o lo que sea pero por ejemplo en Europa ya están llegando al punto en que ya no solamente están hablando de cuotas a nivel político están hablando de cuotas a nivel de representación de las mujeres en consejos de las grandes empresas o sea estamos hablando de un nivel muy distinto de avances ¿no? ahora cuando hablamos de Europa pues estoy hablando de algo muy general ¿no? no es lo mismo Irlanda donde hasta hace poco el aborto era un problema enorme de salud pública ¿no? porque estaba prohibido a Francia o a España pero sí podemos decir que hay por lo menos en términos de justicia pues hay más justicia para las mujeres y menos brecha salarial ¿no? y más avances en términos educativos o más promoción de mujeres en términos educativos que por ejemplo en México o en América Latina en general fíjate que hablando de impunidad yo creo que ese es el cáncer más grande que tiene nuestro país nuestro México y duele y duele mucho si lográramos erradicar la impunidad ¿qué hay que hacer con los acosadores con los feminicidas asesinos de mujeres con los maltratadores con los violadores con los pederastas con los proxenetas ¿qué crees que deberíamos de hacer? pues mira varía ¿no? yo creo que con los asesinos y los tratantes pues tienen que ir a la cárcel porque son un peligro público yo no soy punitivista de meter a todo mundo a la cárcel por ejemplo a los acosadores no necesariamente creo que depende qué tipo de acoso sea si es acoso laboral continuo si es acoso sexual continuo etcétera creo que se puede considerar el tema de la cárcel pero creo que junto con reducir la impunidad que implicaría meter a los feminicidas a la cárcel ¿no? a los pederastas también hay una gran necesidad de una educación social y también de sanción social o sea mientras tengamos toda la impunidad que tenemos a nivel del Estado es una situación muy grave pero creo que a nivel social sí podemos hacer algo que es usar la sanción social ¿no? entonces en ese sentido no callarnos ante los acosadores que sabemos que son acosadores ¿no? y hacer una o sea hay diferentes tipos los acosadores yo los pondría entre otras cosas a barrer las calles o sea exhibirlos públicamente de barrer las calles y que se sepa por qué están haciendo ese trabajo ¿no? o sea algún tipo de sanción social o de trabajo comunitario digamos de cierto tipo de agresiones las que son más graves sí creo que merecen la cárcel ¿no? y que pero que las cárceles no sean como son ahorita un lugar hacinado y que donde se provoca todavía más son escuelas de crimen ¿no? y son lugares donde se violan los derechos humanos todos los días entonces pero sí creo que la impunidad ha sido un mensaje nefasto porque digamos si pensamos simplemente en el feminicidio llevamos más de 25 años en México hablando de mujeres asesinadas de una manera brutal y que no pasa nada entonces ¿cuál es el mensaje para las mujeres? en este país se mata a las mujeres y no pasa nada entonces es una permisividad social y del Estado muy muy grande así es y bueno estaba pensando en esto del castigo social ¿no? esto de sacar a la gente a barrer dijo no sé cómo les podría ir si ese sería como el símbolo de que tú fuiste acosador ¿no? o como les pasa a los violadores que a los que van a dar a la cárcel pues los violan ¿no? el peor castigo es ese ¿no? se sabe que en cuanto la gente que está ahí adentro se percata que es un violador o por eso lo sentenciaron o está detenido pues no se salva de recibir el mismo maltrato que recibió y bueno hablando de mensajes ya estamos llegando casi al final de este programa Lucía Melgar agradeciéndote muchísimo que hayas estado con nosotros en este día y dos preguntas una personal y otra hacia la gente primero ¿qué clase feminista te consideras? si hubiera tipos diversos dentro del feminismo ¿no? y un mensaje final en este día internacional de la no violencia es a las mujeres desde luego para los hombres y para las mujeres bueno pues yo me considero una feminista activista ¿no? y que me he hecho feminista a lo largo de la vida desde muy joven no me no me clasifico ni en una cuestión de la igualdad o de las diferencias sino simplemente como feminista es decir que a mí me importa defender los derechos de las mujeres y vernos como seres humanos y la otra pregunta es acerca de como un mensaje para 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 el público bueno primero que nada agradecerles que me hayan escuchado y además sin imagen lo cual me da mucha pena creo que tenemos mucho trabajo por delante y que en ese sentido tenemos que unir fuerzas y no dividirnos en las formas de lucha que tenemos sino tratar de entender que tenemos que buscar un piso común y que el cambio empieza en la vida cotidiana empieza en cómo educamos en cómo convivimos con las demás mujeres y cómo convivimos con los hombres y que bueno y que tenemos un gran potencial por delante ¿no? entonces que ojalá lo podamos cada quien y en conjunto que nos sepamos acompañar y fortalecer entre todas para para salir adelante independientemente de que haya diferencias sobre unos temas u otros pues Silvia un mensaje final de tu parte pues como cada año el que de verdad crean en ustedes mismas en que no permitan ningún tipo de violencia en su vida que nadie las maltrate que se preparen que sean autónomas y que sigan siendo parte de retos femeninos porque unidas podemos hacer la diferencia gracias Lucía muchas gracias mi Yuli gracias y fue un gusto platicar con ustedes tú como cierras tú con tu último mensaje pues yo yo diría que hay que no quisiera que estas generaciones se perdieran pero si hay que apostarle a las siguientes generaciones nosotros estamos haciendo lo posible pero desgraciadamente yo también no soy muy optimista en esto y no sé si si nosotros vayamos a ver un un cambio radical pero si soy optimista en que en cada uno de nosotros está la posibilidad de educar a las generaciones que vienen con nuestro ejemplo no permitiendo violencia y decir siempre basta estar muy conscientes darse muy bien cuenta de qué clase de violencia estamos viviendo de por qué las permitimos y qué podemos hacer para no vivirla yo creo que por nuestra parte que somos más del 50% de las mujeres en el mundo podemos hacer muchísimo y eso que decían también ustedes fuera impunidad y mucha solidaridad entre las mujeres y entre los hombres también porque hay muchos hombres feministas y cada vez se unen más este tipo de hombres que quieren la paz que quieren ver a las mujeres felices y no como objetos sexuales y tampoco pues como pues como unos seres humanos a los que hay que mandar por los que hay que pensar por los que hay que decidir creo que ahí la clave pues es la autonomía que es lo que promovemos en este programa autonomía de las mujeres así es de que mucho por hacer cada una de nosotros y en sociedad pues gracias y hasta la próxima muchísimas muchísimas gracias a las dos por invitarme gracias a la próxima hasta pronto gracias ya basta de decir y no puedo es tiempo de prender el vuelo y dejar atrás el suelo es hora de alcanzar el cielo de volar tú lo podrás lograr hasta el punto tv oh 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 Gracias por ver el video.